está 80. Si uno no aprovecha descuentos, mijito, apague y vámonos, mi duco. Ah, no, eso es cierto. Por eso aprovechemos los descuentos y aprovechemos la noticia que les vamos a traer en este momento a través de Bésame 97.4. ¿Cómo ustedes han visto los precios últimamente cuando van a ser mercado, Marcelo Cezanne? Depende, depende. Hay sitios de sitios. En estos días entré como una cooperativa, como algo más, un poquito más rural, más de campesinos, y me sorprendieron los buenos precios, ¿eh? Me imaginaba que iba a ser más. Entonces, yo creo que hay que saber dónde, a dónde ir, pero de todas maneras hay alimentos que están a la alza y otros que están a la baja. ¿Y con Isita, qué es lo más caro que ha comprado últimamente? No, a mí me cuesta mucho cuando hago mercado completo y ahí es donde siento, porque yo no soy de ir mercando por pedazos, sino que me gusta hacerlo completico y ahí es donde siento que se me subió mucho el presupuesto. Ayer yo veía, después de que estuvimos en la entrevista con el doctor Rosero, que él subió una historia que dijo que había comprado un aguacate en 10 mil. ¡Ay, Dios mío! Un aguacate. Y mi mamá ayer también me lo confirmó y me dijo, los aguacates están por las nubes. No sé si eso se debe también a un factor de clima, porque muchas veces por eso suben los precios. Pero, según este reporte del mes de marzo, ¿cuáles son los alimentos que más tuvieron un costo, digamos que elevado en la canasta familiar? Les voy a decir que uno de ellos es la zanahoria, que aumentó en la canasta familiar, o sea, en el precio para comprarla. Y otro, que yo de pronto no lo he visto, es la naranja. ¡Ay, Marcelo, se están que le encanta el jugo de naranja! El zumo de una naranja. Sí, señor. Entonces, estos fueron los alimentos que, según este reporte, en el mes de marzo subieron más en el precio para comprarlo. Obviamente, señora. Nos dice para acá una amiga de Bésame, mi hija compró un plátano en 2 mil 500 pesos. Nos dice, ¡muy caro! Dijo así. Exactamente. Para allá va. Hay otros que también se han visto entre frutas y verduras, que pues se han aumentado bastante, está el plátano y por acá veo el tomate de árbol. Y las ciudades donde tienen más altos estos precios en la canasta familiar son Villavicencio, Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pasto, casi medio Colombia, pero esto es una realidad. ¿Cuál ha sido, no sé, lo más alto que ha comprado últimamente ustedes en la canasta familiar? Que definitivamente, como lo dijo la amiga de Bésame, un plátano en 2 mil pesos. Yo los había estado comprando así hace rato, pero lo del aguacate sí me impresionó bastante. Un aguacate por 10 mil pesos están elevados a algunos costos. Sí, pero puede ser también, Marcelito, por el fenómeno del niño, porque muchas cosas, pues precisamente por lo que no hay agüita en nuestro país, pues eleva el precio de la canasta familiar. Vea, mi Ducu, por acá dicen, el aguacate haz, está en cosecha y ya está bajando. Por acá nos dicen, Ducu, la fruta, el pequeñito, que es como más bien niegrito de la cascarita. Dice, Ducu, la fruta está por las nubes, dice, hay que comprar los aguacates en la placita, ahí están a 2 mil pesos. Uy, ¿dónde? ¿Dónde para ahí? En las plazas de mercado, en las plazas de mercado. ¿Pesos? Es que como se van quedando. Mi mamá compra en la placita. Sí, en la plaza es todo más barato. Pero consiguen aguacate a 2 mil. No sé si a 2 mil, pero siempre va a ser más barato en la plaza. ¿Por qué? Porque son alimentos perecederos. Entonces, a la hora que ya se están pasando, los rematan y dicen, bueno, ¿quiere 5? Bueno, le doy 5 en 10. Porque es preferible coger esos 10 y no perder la cosecha. Gracias.